Verte en el VIP de lejito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú loquita porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con tique, tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi pateo y tú me la suerte, tienes la disco de museo, mate de arte Y yo pagué pa' verte y voy a gustarte, to' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, mate de arte Ojalá y tenga suerte Ey, si subiste una historia es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tu postura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo de este, se parte de este Ey, baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te cueste Y si se da, por fin nos vamos Y aquí ahora digas que sí, vamos a darle tienda, bonito y suelto Bonito y suelto Se va dejo del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber, con qué pantísima te cuesta Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi papi, hoy tú me la suerte Tener la disco de museo, mate de arte Tener la disco de museo, mi obra de arte Tener la gente va a carrera Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi papi, hoy tú me la suertes Tener la disco de museo, mate de arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte, por lo que quiero hacerte ¡Suscríbete al canal!